muy buenos días amigos del sol de puebla nos encontramos en la comunidad de san baltasar temazcalá que específicamente en la zona de los lavaderos donde personal de pemex con el apoyo de bomberos y protección civil municipal de san martín texmelucan realizarán el desfogue al gaseoducto de pemex comenta y comparte en tus redes sociales la 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 Gracias por ver el video